Música ¿Quién trae esa comida? Aquí, a Lucy ¿Aquí está Lucy, no? Sí ¿Y algo que comes? Carne ¿De qué? De la tita Lucy No, ahí, de la tita amarga, ¿no? Sí A ver, ¿eh? Dile, tita amarga, me estoy comiendo tu comida Dile, dile ¿Qué estás comiendo tu comida? ¿Qué me lo ves? La tita amarga, gracias, está muy buena, pero ahora me la voy a comer yo, ¿vale? Dile, 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 tita Sí, gracias, tita, me voy a comer tu comida Gracias, tita, me voy a comer tu comida ¿Qué estás comiendo? Arroz Arroz con leche ¿De qué no es el arroz con leche? Dile, tita amarga Me estoy comiendo tu arroz con leche Me estoy comiendo todo lo que hay en el frigorífico Esta noche te compras un chaguarma en tu pagena Sí ¿Verdad, tita amarga? Sí Tíralo un beso Dile, perdona porque me estoy comiendo toda tu comida Mira Lo ha pasado de ti Pero es que mira, ¿qué? Jago, ¿qué estás comiendo? A lo con leche Perdón, tita, pero hoy tú vas a tener que comprar un chaguarma o una pila Porque ellos Han arrasado con lo que hay en el frigorífico Otra vez ¿Está bueno? ¿Te gusta? Está mojando ¿Sabes lo que es? ¿Te gusta la canela, tío? Moja que te voy a traer canela para que sigas mojando ¿Está bueno? ¿Te ha gustado? Estás mojando el pan En el arroz con leche ¿De verdad? ¿Te gusta? Bueno, ya está, ya está, ya está Ya no te digo Ya está, el caballito ¡Hala! El sillón de la tita se va a quedar estupendo para que duermas con leche ¡Eo! ¡Me quedo el culo! El culo, dices, me quedo el culo ¡Ya! ¡Oye, no! ¡Que no, por favor! Que lo único que me salva es el sitio para dormir Y a la tita ¡Ya, para, para, para! ¡Madre mía, que voy a llegar aquí abajo! ¡Buenas tardes, corazones míos! No, no me echéis cuenta los pelos Que vengo de la calle con un calor ¡Qué calor hace hoy! Pues nada Que no me he presentado Que para los nuevos que paséis por aquí me llamo Marina Y si nada, que si te gusta el canal Pues ya sabes, suscríbete que es gratis Me compartís Le dais un like al vídeo Si os gusta cuando lo terminéis de ver Y de esas cositas Pues nada Mirad qué pelo, familia Mirad qué calor Por el amor de Dios Pues nada He ido al líder ¿Por qué? Pues nada Por tres o cuatro cosas Nomás Pero os lo voy a enseñar Aunque se han entrado cuatro cosas Os lo voy a enseñar Mira el ticket O sea, que nada Os lo estoy diciendo que es nada El total ha sido 12,99 O sea, que os lo voy a enseñar A la vuelta Me he quedado así Que se ha venido Yago y Axel Gabriel se quedó aquí con el padre Porque hoy el padre descansa Y se quedó aquí con su padre Y nada Y ya me llamó una mamá Que voy a salir con mis amigos Digo, vale, hijo Y a la vuelta me he pasado por el líder Y os voy a enseñar lo que tengo Que nada Son ya dos, cuatro o cuatro cosas Los voy a enseñar Y ya está Y poquito Mirad, he cogido Esto qué es Dos lasañas Sí, porque os digo Hoy está mi marido aquí Que descansa hoy Y para los niños he sacado Hamburguesa ¿Vale? Hamburguesa que se le están descongelando Para esta noche Que le voy a hacer a mis hijos Hamburguesa a los tres Y para el padre y para mí Digo, anda, que la criatura descansa Esta noche está aquí Pues qué hago Qué compro Así algo que sea Pues digo, mira Una Una lasaña Lasaña boloñesa Sí Pues he cogido dos Una para mi marido Y otra para mí Que son de cuántos gramos Marina Ah, vale De a trescientos gramos Familia Por ahí lo pone De a trescientos gramos Pues he cogido dos Os digo el precio Porque ya que está aquí Pues como es poquita cosa La lasaña A uno sesenta y cinco cada uno Las dos Tres treinta Sí Las dos Tres treinta Después He cogido Un paquete de galletas De estas así De la rellena De toda la vida Que vienen 500 gramos Qué calor Por Dios Eh Qué mal está ahí Las galletas de cacao 1.29 He cogido un paquetito Mi Axel Esta le encanta La que os voy a enseñar No, mi de estas también Digo, bueno Pues una de una Y otra de otra Bueno, aquí nos gusta todo Pero a Axel Le pirra O sea, a Axel Esta galleta Le encanta Eh Viene 400 gramos Sabéis que hay otra Que viene de estos rojos Pero a él le gusta más esta Que viene más rellenita O no sé qué Entonces le gusta más esta He cogido un paquete Que viene en 400 gramos Como he dicho Y esta vale 2.19 Esa Ahora ¿Os acordáis que os dije En un vídeo Que en mi Lidl En el mío Hacía ya tiempo Que no traían sacos de patatas De estos de 2 De 2 kilos y medio Creo que De las patatas Las cogen las familias Pues He pasado de casualidad Por ese pasillo Y mirando Porque Voy a coger Lo de las Las lasañas Y he pasado por el Ya me tenía que venir para acá Claro, he pasado de casualidad Por ir por el pasillo De las patatas Oye Y de las patatas Digo Pues cojo un saquito Total Que me traí un saquito Que creo que son 2 kilos y medio Sí 2 kilos y medio De patatas fritas Que no me queda Ni una Y digo Pues ya que la he visto Digo me traigo una Porque así Pues yo que sé Pero por lo menos Me largo Me y medio Que no había patatas Y la he visto Y me he cogido Un saquito Y esa está A ver si la veo 3,75 Las patatillas Y después Tengo hielo Porque tengo cubitos de hielo De los que compré El otro día Gordo Pero A mi marido A uno le gusta Hacerse los batidos Que ya me habéis dicho Imagina a ver si Gaby lo graba A ver si Hoy tiene Gana Familia Y lo pillo Echando ahí Las cosas Es muy fácil Porque eso Lo puedo yo explicar De boquilla Pero bueno Para que ya A ver si Por lo menos Que lo veáis grabando O sea Batiendo Si eso Yo os digo Lo que lleva Y no tenía Ni leche evaporada O mango O plátano Entonces no tenía Entonces he cogido Una leche evaporada Una leche Esa es la cantidad Una leche evaporada Y he cogido Había mango Y había plátano Y digo Bueno Pues voy a coger plátano Bueno plátano Banana Ya sabéis Y he cogido Con una banana Lo podéis hacer ¿Vale? Con una O con dos Yo muchas veces Tengo Quiero que me dure Para dos veces Y me quedan dos Y he hecho una Y al día siguiente He hecho otra O sea que He cogido cuatro bananas He cogido cuatro Cuatro bananas Porque con esta leche Evaporada Tiene para ser dos batidos Entonces He cogido Cuatro bananas No sé si le echará una O le echará las dos Y he cogido Cuatro bananas Para ser batidos Esta noche Y Y os voy a decir Lo que me costan las bananas Las bananas Están a uno Con cuarenta y cinco El kilo Y pesa Setecientos Sesenta y ocho Gramos Y Y me ha salido Un euro con once En total Doce con noventa y nueve Corazones míos O sea que esto es lo que Lo que compré Porque ahora mismo Todavía tengo Cosillas que voy tirando Tengo un paquete entero de huevos De veinticuatro En fin Lo que sí Claro Pero ya le he pasado por la tarde Y siempre no está Pero En donde que yo le compré Las patatas Que empezó a subir las patatas Una cosa exagera Familia de verdad Una cosa exagera Y yo Compré el saco Último En Carrefour Cuando yo hago los pedidos De Carrefour En Carrefour Entonces Pues Pues Ya no me quedé ninguna Ayer Ayer fue No miento Ayer no Hoy Hoy viernes las he gastado Que he hecho un pollo en salsa Y dentro del pollo en salsa Le he echado las patatas Las que me quedaban Las he aprovechado Y no tengo Pero bueno Ya no pasa nada Yo compré este saquillo Si mañana me puedo pasar Me paso a ver si está Si no está el hombre Porque el otro día me vio Y me dijo Se que han bajado las patatas Me dio esta cosa familia Pero es que estaban carísimas Es que cada vez las subían Las subían Me dijo Pero es que suben las cosas Digo Si yo lo sé Lo sé Digo Pero usted tiene que entenderme Somos familia numerosa Yo tengo que buscar Una de estas más económicas Porque yo Con dos kilos de patatas No hago nada familia Entonces yo prefiero comprar un saco Yo sé que hay personas Que van dos kilillos Pero esta gente Cuando se come un plato De patatas fritas No se comen dos patatas fritas O si hago por ejemplo Un guisadillo Pues yo hago un guisadillo grande Que no es que caiga en el día No A lo mejor tengo para dos veces Pero ya le tengo que echar más patatas En fin Que gasto más cantidad de patatas No sé ¿No? Entonces Pero dice Como he visto el saco de patatas Cojadas Digo Pues mira Me las llevo Pues si para el fin de semana Hiciera patatas Que no lo sé Porque hoy he gastado A lo mejor no lo sé Pero me gusta tener alguna patatilla ¿Que voy de mañana? Voy ¿Que no voy mañana? Pues ya voy el lunes Y me traigo patatas Que dice que supuestamente La del hombre me ha dicho Mira que están Que han bajado de precio Y yo bueno Ya me he pasado Y cuando me haga falta Pero claro Tenía patatas Las he terminado de gastar O sea que nada Corazones míos Que os dejo Os dejo Voy a colocar esto Que eso es el congelado La gasaña Y las patatillas Y Y nada A ver si me quito esto Y bueno No sé No No porque Dariamente unos días Tengo que bajar a la basura Entonces ya Cuando baje la basura Ya después Me quiero dar Otras duchitas Uy Corazones míos Todos días En el agua Con la manguera Así Qué calor Pero bueno Digo mira Hasta el agua fresquita En la bañera Se mete una Se queda en la gloria Digo pues Pues nada Digo después Otra duchita Y ya está Que los niños También los quiero duchar Los niños Los mismos los duchan Ahora los dos Allá voy a hacer Y ya están duchaditos Y yo cuando pase un ratillo Voy a esperar un poquito más Para tirar la basura Y cuando tire la basura Me doy otro jaboncillo Porque antes de irme Me he duchado Pero cuando venga Me doy otro jaboncillo Y ya me pongo fresquita Para dormir O sea que Pues dejo Corazones míos Espero que os haya gustado El videito Y que nos vemos En un próximo vídeo Que no se te olvide Compartirme Que no se te olvide Dame un like Si te gusta el vídeo Si te ha gustado el vídeo Y que te suscribas Que es gratis Suscríbete Que es gratis Que si estuviera aquí Axel os diría Suscribiros ¿Eh? Y le dais un like Como decía Y le dais un like Así con los dedos Pues ya está Lo que pasa es que está por ahí Está por ahí Porque se han venido conmigo Como ellos no se pueden perder punta Pues se han venido conmigo los caballeros Una calor Que aunque ponga uno Yo abro las ventanas Familia Porque verdaderamente El coche tiene aire acondicionado Claro que sí Hay veces que cuando hace más calor De la cuenta Ya lo pongo ¿Vale? Un poquito Para que refresque el coche Pero Claro Y las ventanillas Pues un poquito abiertas Los niños un poquito Nada más Los niños la abro por detrás Dos dedos Ya va ellos No pueden tocar nada Las ventanillas Porque el coche tiene lo de Bloqueo de puerta Y bloqueo de ventana O sea No puede tocar nada Y Y le abro dos dedillos A cada uno Y le abro dos dedillos A cada uno O sea que Que ya está Que os dejo Que os dejo Que os dejo Que me iría a cascar Y no paro ¿Vale? Os dejo Pues nada Aquí tenéis el batido Mira lleva plátano Leche evaporada Aquí también le eché Leche normal Y hielo Y sacarina Se le puede echar azúcar Si no queréis Sacarina ¿Vale? Plátano Leche evaporada Leche normal Azúcar O sacarina Y nada Aquí está el batido Como estáis viendo Y hielo ¿Vale? Familia que se me olvidó Decir que lleva hielo Buenos días Mirad como me veis Ahí entre Porque no tengo La luz encendida Corazones míos Tengo un poquito Lo que es la ventana abierta Y la persiana Un poquito levantada Y por eso me veis así ¿Eh? Ahí entre dos luces No Pues Nada Buenos días a todos Y hoy es sábado Sí Hoy es sábado Y bueno Pues quiero terminar Este Este vídeo Que he hecho Y Pero no quiero irme Del vídeo antes Sin saludar dos personas Dos Sí Quiero saludar dos personas Antes Que va El volumen de la tele Eh Mira Una de ellas Se Una de ellas Se llama Como decía Tamara González Que me comentó Marina Me gustaría que me saludaras Claro que sí Corazón Desde aquí te saludo Tamara Muchas gracias por estar en mi canal Muchas gracias por seguirme Por verme Pues nada Desde aquí te doy muchos besitos Y nada Te mando un saludo Muy grande Y un abrazo grande De la distancia Corazón Gracias por estar ahí Y nada Eh Otra persona que me dijo Marina ¿Puedes saludar a mi nieto? Claro que sí Eh Esta suscriptora Se llama Carmen Eh Ella tiene Eh Un nieto que quiere que yo Lo salude Pues nada Javi Que Como tú Tienes gusto De que yo te salude Corazón Pues desde aquí te saludo Corazón mío Muchos besitos Javi Eh Muchos abrazos Desde la distancia Y nada Que sigas siendo un niño bueno Eh Que sigas siendo un niño muy bueno Y nada Muchos besitos Muchos saludos Corazón Y Y que aquí en la distancia Pues tienes una amiga ¿Vale? Muchos besitos Cielo Desde aquí Ya quedas saludado Pues nada Carmen Espero Que estés contenta Por el saludo Me dijiste Marina Es que le haría Mucha ilusión Pues nada Desde aquí Ya estáis saludados Y un beso muy grande También para Para toda la familia Y nada Que solamente me quería pasar Para Para deciros eso Para saludaros Y poco más Aquí está Toda la gente Dormida Menos Yago Yago está en la cama Acostado Pero está despierto Está con su móvil Eso está Está despierto A su mamijilla Y ahora son las Diepico de la mañana 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 Y Pero lo demás Están todos dormidos Todavía Están todos dormidos Todavía Y Y nada Digo mirar Aquí está la cosa tranquila Voy a saludar Porque sabéis que Después viene El bichejo Y que se puede saludar Con él Pero claro Ya él está Que no para Y digo así Saludo Y Y estoy más tranquila También Porque si no Es que no Piensa mami Mami Ahora se despierta Corazones míos Como os comenté En uno de los vídeos Que se piensa Que me he ido Y me voy sin él Oye Que se quiere que me voy a la calle Sin él Digo Pero que no me voy a la calle Sin ti ¿Cuándo yo me voy a la calle Sin ti? No Digo Entonces si mamá No se va a la calle Sin ti Que te quieras venir Te viene Que no te quieras venir Te quedas con el padre Pero Te puedes venir Si quieres Por nada Ahora se levanta Y cuando se levanta Familia Sale corriendo Salta de la cama Como claro Me veis que no voy a estar Yo me levanto muy temprano Familia Porque yo no puedo estar Tantísimo rato en la cama Me quedo dormida tarde Y después de que me duerme A tarde Me acuesto temprano Aunque yo me acuesto Muy temprano ¿Vale? Yo Y sobre todo cuando llegan Los inviernos Ahora me acuesto Un pelín más tarde Pero cuando llegan Los inviernos Que están los colegios A las 10 Estamos todos en la cama 10 10 y 4 Los niños a las 10 O sea Ya acostada a las 10 El metido en la cama ¿Vale? Y si algún día Ves todo casi más frío Y todo Ni me mida Dieme los cuartos Ya acostado Pero Axel Hasta que yo no me acuesto No se acuesta Aunque al día siguiente Se levanta a las 8 y 10 8 y cuarto Para ir al culé Como ellos se duchan Recién acostados Se duchan Entonces Él se levanta siempre 8 y 10 8 y cuarto Lo apuro Entra al baño Que si se lava los dientecillos Un poquito a las manos Se viste y tal Y ya Se toma cosas Que sabéis Que es un matido O un zumo Y ya están todos los desayunos Preparados Los chicos O sea Es que Si no me acuesto yo Pero yo me tengo que acostar En el invierno Más tarde a las 10 Y cuarto Me tengo que acostar Para que él se acueste conmigo Porque es que si no No se quiera acostar Y Pero en verano No en verano Estamos aquí Un poquito más tarde Estamos más tarde aquí Pero Pero eso que están acostados Pero él se levanta Y ahora se levanta Viene corriendo A ver si estoy A ver si estoy Familia Ayer Ayer ¿Cuándo fue? Ayer Claro Ayer es viernes Bueno Ayer es viernes Por la mañana Digo Le levanta Si voy a la farmacia Que la tengo aquí A dos pasos Familia A dos pasos La tengo Que la tengo A dos minutos De mi casa Andando Y digo Voy a despertarlo Para que venga conmigo Y Mario Como se despierte Y vea que no está aquí La valia Digo yo No cari Pues si la lia Dice Mamá yo tiro la basura Hoy le digo Hoy no miento Mentira Le digo Voy a ir a la basura Voy contigo Digo Pero por el amor de Dios Si lo que vamos El Gaby y yo Es a tirar la basura Que mi Gaby Muchas veces Me acompaña a las helitas Y me va a llevar contigo O muchas veces Va a ir a bajar Y a tirar él solo Pero Digo Anda voy a bajar Con él a tirar la basura Sin casqueta Si quiere que me vaya a otro lado Chiquito Si voy a tirar la basura Que esté en la esquina Pues no tiene que bajar Total Que eso Que ya mismo Lo tengo por aquí Ya mismo Porque ya a la hora que hay Ya mismo tiene que estar Y además viene llorando Y todo se piensa Que me ha ido Ya viene hasta enredado Y todo Que estoy aquí No me está viendo Que estoy aquí Que fue yo Pues nada Corazones míos Que os dejo Que espero que os haya gustado el videito Y que nos vemos en un próximo vídeo Que no se te olvide compartirme Cuando ahora termine esto Abajo pone compartir Darle corazones míos Al Facebook Al Instagram A familiares Me da igual Que lo compartáis Que no se os olvide Que las que estéis de vacaciones Que espero que lo estéis pasando Súper bien Y Nada Que le deis un beso a vuestro vídeo Y que nos vemos en un próximo vídeo Chao Corazones míos